El único que tiene la lotería indicado a 500 pesos VIP de 500 pesos yo El único, mira el único que tiene la VIP a 500 pesos para que la gente gana dinero El papá de los números, mira papá, 12 de lecha, 12 de lecha, mira 12 de lecha, ahí en gana más, recoja, vingazo, ni la gracia da ese, ni la gracia da ese Se saca, se queda callado, después pregunta cuando usted no manda la jugada Papá, porque usted no manda la jugada, por asalosa que usted, por desgraciado que usted, porque se queda callado Se queda callado, la gente no agradece, la gente no agradece Usted gana la lotería, saca un premio, canta bingo, canta bingo Después uno lo saca del VIP, dice que no, que uno es malo, que uno, es malagradecido a usted que no agradece Malagradecido a usted que no cantara bingo Tengo para decir a usted que ya su VIP terminó ahí mismo ¿Entendió? Subía VIP terminó ahí mismo, ya usted no tiene más jugada conmigo Es malotería, así que con gracias a la misericordia Puede cuidar mucho usted ya Tú vire para allá, que usted no califica conmigo más jugada Recuerda ¿No? Gracias por ver el video.